El candidato ganador a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y quien será nombrado como secretario de Relaciones Exteriores. Ampuero dijo que en el encuentro detalló que el canciller designado, Ebrard, subraya que para el nuevo gobierno de México, desde luego, la Alianza del Pacífico, sigue siendo una articulación muy importante y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando. Política Ebrard confirma reunión con canciller de Canadá, Chrystia Freeland y los temas que nosotros vamos a impulsar juntos. En este sentido es la dimensión social de la Alianza del Pacífico, con asuntos que tiene que ver con equidad de género, con regiones. Así que vimos ese tema y también vimos el grupo de Lima, va a seguir participando. Entrevistado en el marco de la décimo tercera cumbre de la Alianza del Pacífico, el canciller chileno destacó que en su encuentro con Ebrard Casabón, se ratificó la postura de México y Chile en favor del libre comercio y su oposición a prácticas proteccionistas. Lee también, rechaza la Coparmex figura del coordinador estatal que propone AMLO en estos momentos en que hay voces proteccionistas. Subrayamos que creemos absolutamente en lo que es la libertad de comercio, lo que es el multilateralismo. Entonces, eso está ahí como elemento central que nos une y nos sigue uniendo con México. Estoy muy satisfecho con la conversación con el canciller designado, refirió. ¡Suscríbete al canal!